Uli Magnet presenta Y ahora es tiempo de... Esto seguramente viene en tu examen, así que pon atención niño baboso Una pregunta de cajón en los exámenes de admisión una vez que llegas a la parte de historia slash revolución mexicana es referente a la famosa entrevista Díaz Krillman Ya sea menciona un hecho que haya precipitado la revolución de 1910 O uno de estos sucesos fomentó la formación de partidos políticos en México en 1908 Así como también la publicación del libro La sucesión presidencial de Francisco I. Madero O esta publicación le dio al traste al gobierno de Don Porfirio Díaz y nadie sabe por qué se le ocurrió hacerla Sea como sea, hoy hablaremos de la entrevista a Díaz Krillman En corto Pues Porfirio Díaz estaba en la cúspide de la megalomanía por ahí de 1907 Con los festejos del centenario en puerta También ya estaba muy viejo y algo aburrido Así que se le ocurrió que sería buena idea que alguien lo entrevistara para preguntarle ¿Qué se sentía ser tan genial y poderoso y tan blanco y guapo? ¿Cómo le hace para ser el gobernante más genial de la tierra? Oh pues verás Y el encargado de llevar a cabo dicha entrevista fue James Krillman Quien era un reportero trabajando para la prestigiada revista Pearson's Magazine de Nueva York Así la entrevista se llevó a cabo Krillman lanzó un montón de laureles al venerable anciano general Porfirio Díaz Por algo así como 50 páginas Tomó un montón de fotografías Y para cuando la transcripción llegó a oídos de los mexicanos Un par de fragmentos sobresalieron Siendo estos He esperado pacientemente por el día en el que el pueblo de México puede escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección sin peligro de revoluciones armadas Creo que finalmente ese día ha llegado Y también Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana Si aparece lo consideraré como una bendición y no como un mal Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país Y por si quedaba espacio para dudas No tengo deseos de continuar en la presidencia Me retiraré cuando termine mi presente periodo Y no volveré a gobernar otra vez ¿Podría ser más claro? No lo creo Esto hizo que en México estallara una efervescencia política de gran magnitud entre la élite porfirista y la clase media urbana Se formaron partidos políticos y un pequeñín llamado Francisco I. Madero escribió un libro Mil razones por las que sería el mejor presidente de la historia Pero su editor le dijo ¿Qué tal si mejor lo llamamos la sucesión presidencial? Y todo esto cambió cuando en 1910 Porfirio dijo Pequeña broma Y se religió una vez más Haciendo enojar a todos Y poniéndolos en mood, bueno En mood revolución mexicana Y Don Porfirio Díaz se tuvo que ir Dijo algo de un tigre que nadie escuchó Y se murió en el exilio en París en 1915 Y esa es la versión en corto con la que seguro pasas tu examen de admisión Así que si eso es lo que querías Antes de irte, suscríbete, dale like Y compártenos con tus amigos que también están tomando esos cursos para pasar exámenes de admisión No olvides que también nos puedes apoyar en Patreon O al menos acordarte de nosotros cuando estés tomando tu examen de admisión Y puedas pasar una pregunta gracias a nosotros Enviándonos un poco de, no sé, buen karma Gracias, Bully Magnets Pero si quieres saber un poco más de la historia Es tiempo de conocer la entrevista a Díaz Krillman La entrevista a Díaz Krillman Es uno de esos acontecimientos históricos difíciles de comprender Que llevó a Don Porfirio Díaz a decir que dejaría el poder Y que daba la bienvenida a nuevos partidos políticos Solo para reelegirse dos años después Cuando bien pudo no hacerlo No hacer nada y ya Si bien la respuesta no es clara Podemos entender la entrevista mejor Si conocemos más de sus protagonistas Empezando por la revista Pearson's Magazine era una revista de amplio prestigio Y para la clase lectora republicana Inició siendo inglesa Pero para 1899 comenzó a publicarse desde Nueva York Y uno de sus periodistas, James Krillman Nació en Canadá Pero hizo su carrera en Nueva York también Muy ligado al nuevo tipo de periodismo de investigación Que se había vuelto popular en los Estados Unidos A finales del siglo XIX Muy joven se ligó a los círculos del partido republicano El cual fue transformado Primero en Nueva York y luego en el país entero Por uno de los políticos más importantes De la historia de los Estados Unidos Theodore Roosevelt Ese soy yo Krillman fue uno de los partidarios y cronistas Del nuevo republicanismo impulsado por Roosevelt Dicho republicanismo de la época Podría resumirse en un par de ideas La primera da rienda suelta a los Estados Unidos Como potencia imperial mundial En competencia sobre todo con España, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y Japón Y el segundo fortalecer al gobierno federal ante los estados Y sobre todo ante el poderío de las grandes compañías Que se habían formado en la segunda mitad del siglo XIX Todo esto aderezado de un nada sutil argumento de superioridad racial anglosajona Y para 1907 este republicanismo era popular Y había tenido éxitos en el terreno del imperialismo Krillman fue uno de los encargados de contar de primera mano Los éxitos de los Estados Unidos Anexándose los territorios de Cuba, las Filipinas Y otras islas del Pacífico que le habían robado a los españoles Krillman se había encargado de dar noticia De las victorias de los Estados Unidos Así como de la inferioridad de las razas derrotadas Y es en el otro extremo de este creciente expansionismo imperialista estadounidense Que encontramos al otro actor de la entrevista Don Porfirio Díaz Quien tuvo que poner lidiar con los gringos en la lista de prioridades de su gobierno Muy arriba en la lista Para Don Porfirio Díaz Tratar con los Estados Unidos siempre fue un dolor de cabeza Ya fuese por asuntos relacionados con la enorme frontera que separa a ambos países Como grupos de indios yaquis o apaches como el famoso Jerónimo Continuamente atacando a ambos lados de la frontera Y fomentando que los gringos aprovecharan para intentar pasarse de gandallas Si, un grupo de apaches salvajes se pasó de tu lado de la barda Porfirio ¿Qué tal si nos dejas pasar para sentar bases en tu territorio? Solo serán algo así como dos mil hombres en un campamento Ándale, eso es trabajo en equipo Eh, mejor no, pero gracias por la oferta Si me animo les aviso, pero no creo, bye El gobierno de Porfirio Díaz tuvo que lidiar con múltiples intentos anexionistas De la península de Baja California Y por si esto fuera poco también Estaban los problemas al sur, en Centroamérica En donde los Estados Unidos comenzaban a meter mano Fomentando independencias en lugares como Panamá En 1907 los Estados Unidos fomentaron un golpe de estado en Nicaragua Deponiendo al presidente José Santos Zelaya Díaz no solo condenó el derrocamiento de Zelaya Sino que le ayudó a escapar de Nicaragua Y le dio asilo por un tiempo en México Díaz también había querido atraer inversión extranjera Principalmente europea y asiática Alterando la legislación Para que así las empresas fueran dueñas No solo de lo que había sobre el suelo Sino también de lo que había debajo de él Díaz remataba el territorio nacional Con tal de atraer a gente del otro lado del charco Y así no depender tanto de los gringos Que cada vez se veían más grandes e imponentes Y es en ese contexto que se da la entrevista Una entrevista que no fue solo una entrevista Krillman publicó dos años después un libro de 400 páginas Titulado Díaz, Master of Mexico Una crónica de su visita a México De su visión bastante sesgada y romantizada del país De la figura de Díaz como un dictador Pero también un estadista Alguien que con mano de hierro había puesto en cintura a todo un país Agraviado por su propia condición racial Que le impedía convertirse en un país desarrollado Sí, ya llegaremos a eso Es posible, aunque no se sabe con seguridad Que la entrevista y el futuro libro Se haya hecho por encargo del propio Porfirio Díaz Para limar asperezas diplomáticas con los gringos A quienes no les cayó nada bien La nacionalización de los ferrocarriles en 1908 Y para servir de contrapeso y balance A su imagen ante el mundo Que se había visto dañada en los años recientes Por el libro de John Kenneth Turner México bárbaro El cual pintaba a Díaz como un sanguinario Hombre, que si soy un poquito así Pero no es para tanto Verán, Díaz quería que la entrevista tuviera impacto En la política nacional Y aunque no fue de la manera en la que él esperaba Bueno, vaya que lo tuvo Lo que Díaz esperaba era mejorar su imagen Ante la clase política y empresarial Tanto nacional como extranjera Mostrarse como el constructor de la paz El orden y el progreso Y el gobernante que llevó de la mano a México En su camino hacia la democracia En vez de eso, lo que causó fue efervescencia política Que fomentó la creación de múltiples partidos Y luego el levantamiento de Madero Cuando Díaz se religió en 1910 Y luego, bueno, son 10 años de bigotones hombrerudos Echando balazos Krillman publicó su libro en Estados Unidos en 1911 Pero para entonces Porfirio Díaz ya había sido derrocado Y a nadie le importó mucho que digamos El libro Porfirio Díaz, Master of Mexico Es una mirada privilegiada De la alta clase política porfirista En sus últimos momentos de la historia Aunque como ya dijimos Una visión sesgada, chauvinista Y la verdad poco informada Sobre la realidad cotidiana Del mexicano de a pie de la época Lo cual hizo que Krillman Dejara entrever en varios de sus párrafos Que contrario a Porfirio Díaz Él no creía que México Pudiera llegar a ser un país democrático No porque no quisiera Ni lo intentara la clase política Sino por sus raíces culturales Y su historia Peor aún no lo podía ser por su raza Krillman no mostraba empacho En manifestar en el libro Sus profundos prejuicios raciales y culturales Muy en boga en algunos círculos republicanos En la época Sí, en la época Cuando México se entregó de lleno Y con entusiasmo A las formas anglosajonas De la democracia Desafió su propia historia Y tradiciones No tomó en cuenta Los instintos de la sangre Que corría por sus venas Olvidó los templos Y palacios derribados Así como la extinta civilización De sus pueblos prehistóricos Recurriendo en un día De emoción heroica A las instituciones Que únicamente son posibles Para las naciones De máxima capacidad política La democracia Es posible en todas sus partes Solo para personas Que tienen un autocontrol natural Y un respeto abstracto Por la ley Sí, y no es como que Krillman Solo lo menciona un par de veces En el libro Sino que vuelve Y vuelve Y vuelve Nadie ha entendido mejor Que el presidente Díaz Lo inútil Que es tratar a su pueblo Como si fuesen anglosajones Formados por ascendencia Tradición Instinto racial Educación Y hábito Para sostener las cargas Y responsabilidades De la ciudadanía Previstas por su Constitución anglosajona Incluso la primera imagen Que acompaña la entrevista En la revista Pearsons Es un reflejo Del discurso de James Krillman Una carreta Jalada por un burro Al lado de un vehículo Motorizado La viva imagen Del México salvaje Sin saber muy bien Qué hacer Con el progreso Que ha llegado Díaz era así La mezcla racial aceptable Del indio mixteco salvaje Y el español invasor No es gratuito Que en la entrevista Y el libro Krillman Dedique largos fragmentos Para describir El cráneo De Porfirio Díaz Su figura Y facciones Que si bien No son anglosajonas Al menos No eran las facciones Del indio subdesarrollado Supongo que Todo ese talco Que Don Porfirio Se echaba encima También ayudó un poco Aunque dejando de lado La carga racista Del argumento Y créanmese Que es algo difícil De lograr Krillman Basaba sus observaciones No solo en sus propias Convicciones Sino en lo que veía De la realidad nacional Los estados No eran soberanos No existía El sufragio efectivo La gente No votaba No había un verdadero Poder legislativo Ni una real Federación republicana No había libertad De prensa Había un enorme Burocratismo La concentración De la tierra Estaba en pocas manos La agricultura Era trazada Existían algunas zonas De peonaje Por endeudamiento O para más sencillo Esclavismo El alcoholismo Estaba extendido No había Implementación De la justicia Se perseguía A los opositores Del régimen Por sus ideas Políticas Y las comunicaciones Eran precarias Este era el rosario De males nacionales Y Porfirio Díaz No había podido Resolverlos Y podríamos decir Algo que no se resolvió En muchos años Por venir Quizá hasta la fecha Ey Pero podría ser peor Al menos No somos Chechenia México Al menos No es Chechenia Pero en fin Ese fue nuestro resumen Acerca de la entrevista Díaz Krilman ¿Conocían la historia? ¿Conocen algún otro detalle Que se nos haya olvidado Mencionar? Pónganlo en los comentarios También no olviden Suscribirse al canal Darnos like Todas esas cosas Recuerden que pueden Apoyarnos En Patreon En donde con tan solo Un dólar Al mes Se aseguran De que este proyecto Siga creciendo Y podamos seguir Haciendo videos Como este Un agradecimiento especial A quienes ya nos apoyan Y quienes se aseguran De que el proyecto Siga creciendo Gracias a ustedes Es que podemos Seguir haciendo Estos videos Y si saben De gente que esté Tomando cursos De exámenes De historia Y todas esas cosas No olviden compartirnos Estos videos Les pueden ayudar Bastante Y si no Tan solo con verlos Y que les guste Es más que suficiente Para nosotros Esperamos verlos aquí La próxima semana Y por mi parte Eso es todo Hasta la próxima Nos vemos Bye ¡Suscríbete!